Estamos en la región de Bío Bío y elegimos esta provincia particularmente porque vamos a ir a la comuna de nacimiento a reunirnos con grupos de mujeres afectadas por la emergencia y eso lo hemos estado haciendo recientemente en la región del Maule porque la idea de Prodemo es justamente ajustar nuestras acciones y prioridades en razón de la emergencia. Para eso nos vinimos a reunir primero con la delegada presidencial regional y con la Seremia de la Mujer en conjunto con la directora regional de Prodemo porque nos parece que la conversación hoy día tiene que ser en alianza con todas las autoridades locales y nacionales. El esfuerzo para salir de esta emergencia poniendo el foco en las mujeres que hoy día son las principales afectadas en las zonas rurales tiene que ser en alianza. Y aquí yo quiero hacer también el hincapié de la responsabilidad que tienen los privados en esta emergencia. El Estado hemos visto cómo el gobierno se ha desplegado en los territorios y creemos que la emergencia no pasa hoy día. Los efectos de esta crisis los vamos a ver en unos meses más, incluso años. Por lo tanto, se va a requerir de un esfuerzo colaborativo entre privados, de responsabilidad del mundo privado, del sector público para enfrentar la emergencia y para paliar los efectos en la salud mental, sobre todo de las mujeres, las personas mayores y los niños y las niñas. Contarles que nos reunimos por la mañana con la directora nacional de Prodemo, como bien ella decía, para poder realizar un trabajo también transversal. Creemos que aquí todos los actores son fundamentales. Tenemos un alto número de mujeres que se vieron afectadas en los incendios forestales. Sabemos también el rol que cumple la mujer en las zonas rurales, entendiendo que la mayor afectación fue a nivel provincial en las zonas rurales y debemos buscar estrategias que nos permitan llegar a ellas y continuar con un trabajo que nos permita ir reconstruyendo. No solo durante este proceso, sino que es importante mantener una constante también de acompañamiento con estrategias que nos permitan volver a levantar el trabajo de las mujeres rurales. La visita de la directora nacional de Prodemo coincidió con el inicio de la entrega de estos kits sanitarios que la semana pasada ya anunció la ministra Antonia Orellana. Esta es una cooperación de ONU Mujeres que llegó la semana pasada. Son 5.000 kits que vienen distribuidos en las distintas regiones, 2.500 son para la región del Bio Bio y hoy día iniciamos esta entrega en la comuna de nacimiento en el sector rural de la suerte. Esa entrega va a ser en conjunto con la dirección nacional de Prodemo y además la dirección regional de Cernamec. Entendemos que para el abordaje y la situación que están viviendo las mujeres hoy día, toda la institucionalidad que está de alguna manera pensada del Estado y que debe ir en ayuda de las mujeres, de algún modo entendíamos que este era un hito importante. Poder hacer esta entrega que va a atender la salud menstrual con ciertas ayudas que van en términos de la higiene, consta el kit menstrual de dos toallas higiénicas para uso diario, dos paquetes también para uso nocturno y toallas higiénicas también y toallitas húmedas, entendiendo que en muchos lugares todavía el tema del agua es complejo. Así que la idea era iniciar este hito y día regional en el sector rural de nacimiento y iniciamos también un despliegue por toda la región. Pacífico Medios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!